Esta semana estuvimos en Buenos Aires, también en varias reuniones, estuvimos con el gobierno nacional, trabajando. No es una crisis fácil, es una crisis muy compleja. Siempre ponemos como prioridad uno la defensa de los puestos de trabajo. Pero bueno, veremos que el día lunes a la tarde está la reunión y de ahí trabajaremos, seguramente como lo venimos haciendo con los operadores, para buscar las distintas alternativas para poder paliar esta crisis, que Dios quiera que no dure mucho más de lo que está durando y poder reflejarle a la ciudad la tranquilidad. Hoy lo estamos mirando todos los días, ya tenemos algunos problemas también en la faz comercial de la ciudad, que también es producto de la misma crisis. Por eso yo cuando hablo de la crisis, no hablo de la crisis petrolera, sino de la crisis de una ciudad, que tenemos que trabajar para que nos afecte lo menos posible y tratar de pasar este año, año y medio, que me parece que va a durar esta crisis, de la mejor manera. Yo estoy tratando el tema de la faz política, el tema gremial, es un tema que lo están tratando los gremios, es un tema a resolución de cada gremio, porque acá no solamente está involucrado el gremio petrolero, sino están todos los gremios, tanto Camionero, UOCRA, UOM, jerárquicos, están todos metidos, todo lo que tiene que ver con la actividad. Ahora, nosotros estamos haciendo toda la movida política para tratar de explicarle al gobierno nacional que yo tengo que rescatar esto también de la mano de Frigerio, se están abriendo puertas que no hace mucho tiempo parecían imposibles. Así que, nada, vamos a trabajar la semana que viene, vamos a estar bien temprano el lunes, tratando de destrabar este conflicto, que sí o sí se tiene que ver qué salida tiene esta semana que viene. Yo tengo confianza que vamos a encontrar una buena alternativa. Para eso estamos trabajando toda la semana, no es fácil esto, pero hay que ir todos los días a empujar, a empujar todos los días hasta que las cosas salgan. Gracias. 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 Gracias.